Ok, chicas, ¿cómo están? Gracias por darle click al video. Gracias por también ser pacientes conmigo y esperar esta segunda parte de mi historia de mi embarazo de las gemelas. Pues ahora les traigo la continuación. Tuve que cortarlo muy drásticamente porque pues la verdad se me presentó algo ahí y no pude seguir con la historia. Les traigo la continuación. Así que pónganse cómodas, jálense el cafecito. Miren, yo aquí tengo mi vaso de café o el té, el mate, lo que ustedes vayan a tomar y pónganse cómodas. Les voy a seguir contando esta story time. Ok, vamos a comenzar con esta segunda parte. Yo les estaba contando, voy a medio recordar en lo que me quedé. Yo les estaba contando que pues cuando fui con el doctor que me dijeron de la válvula que tenía abierta en el corazón lo que era baby A, el bebé A, el bebé 1. Porque así los estuvieron llamando durante el embarazo. Bebé A y bebé B. Entonces me decían que bebé A pues traía esa válvula abierta y después de que me lo dijo la doctora así, que mi cuñada y pues todos me decían que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que pusiéramos toda nuestra fe en Dios y fue así. Yo creo mucho, mucho en lo que es la Virgen de Joquila. La Virgen de Joquila es del estado de Oaxaca. Yo se las encomendé a Dios, se las encomendé a la Virgen de Joquila, se las encomendé a mis Sanjuditas Tadeo, que yo creo mucho en Sanjudas Tadeo. Y pues de ahí me dijeron que iban a tener que hacer más exámenes. Pero fíjense, me estaba yo, estaba yo recordando, aquí tengo unos álbumes y estaba yo recordando cuando empecé a contarles la historia. Cuando me hicieron el primer ultrasonido, no sé si lo tenga por aquí, o aquí está. Cuando me hicieron el primer ultrasonido, que me dijeron que eran gemelas, o bueno, me dijeron son gemelas, pero no sabían si eran niñas o niños. Yo se lo entregué a mi esposo así. Yo le dije a mi esposo, mira, aquí está la foto del bebé. Pero yo, o sea, se lo dije de esta manera, le dije, aquí está la foto del bebé. Aquí está el bebé. Y me dice, oh, y le dije, acá está tu otro bebé. Y mi esposo se quedó con cara así como de, ¿cómo? Le digo, sí, son gemelos, este es el bebé. Ay, este es el bebé. Mi esposo se quedó como que frío, frío, frío. No sé, hubieran visto su reacción, se quedó así como que no sabía, no sabía qué decir. Y pues obviamente la emoción, ¿verdad? Al saber que son, eran gemelos o gemelas. Y miren, aquí tengo unas fotos de cuando yo estaba embarazada. Esto ya casi era para el final, ya para aliviarme. Aquí, estas me las tomé en la tienda donde yo trabajaba. Ahí pueden ver la panza. Y a pesar de que eran, eran gemelas, no hice mucha panza. A comparación de la panza de, de Renatita, no hice tanta panza de las gemelas. Pues bueno, me hicieron nuevamente otro ultrasonido para saber que todo estuviera bien en cuestión de, de lo que era la sangre que estuviera yendo bien a los bebés, que, o sea, que todo lo demás estuviera bien, que la placenta estuviera trabajando bien y, eh, bombeando todo, todo a cada uno de los bebés. Y estaban monitoreando esa valvulita. ¿Qué pasó? Aparte de los ascos y del vómito que yo tuve, eh, todo por seis meses. Y de verdad que ya los últimos, digamos, los cinco y el sexto mes, ya lo que yo vomitaba era la pura bilis. Ya no tenía más yo que vomitar. Fue, eso sí fue muy, muy, como que muy, eh, muy duro para mí, esas náuseas. Pero apenas comenzaba lo bueno, porque ya a partir de los seis meses, yo me mantuve trabajando en la tienda de cajera donde mi esposo me conoció y yo estuve trabajando ahí hasta un día antes de mi cesárea. Pero bueno, yo estaba trabajando y por momentos me empezaban a dar unos dolores en la, en la, en la parte baja de la panza. Pero eran dolores que se me, me daban en la parte baja y se me subían acá. Como yo tenía la panza, pues en esta parte de acá arriba me dolía. Pero me dolía horrible, horrible, horrible que yo trataba de pararme para respirar. Y, eh, como tres, cuatro ocasiones mi jefe tuvo que quedarse a cerrar la tienda y me dijo, eh, vete, vete a descansar. Y, eh, fíjense que algo bien curioso. Me, cuando, cada vez que me daba ese dolor, yo me acostaba, me paraba, yo me agarraba la cadera, me agarraba la espalda. Era un dolor, pero bien feo que yo sentía en esta parte de aquí que me corría así y por la parte de debajo de la, de la panza. Y, pues, yo le hablaba a veces llorando a mi mamá y le decía que me dolía mucho la panza porque yo decía, ¿qué tal si se me está adelantando el parto? Apenas tengo seis meses. Y un montón de cosas que pasan por tu cabeza y más cuando te están diciendo que, pues, una de las nenas venía con, eh, algo en el corazón. Ay, no, eran, eran momentos muy, muy difíciles. Pero mi mamá me decía, tranquila, todo va a estar bien, este, tómate un té para relajarte. No se podían tomar que té de canela, no, así, había cosas que no podía uno tomar. Y un té de manzanilla, relájate. Y recuerdo que mi esposo, una ocasión, cuando yo estaba con esos dolores, mi esposo lo que hizo fue ponerme las manos aquí en la panza. Me las, me puso sus dos manos y como mi esposo es de manos grandes, pues, abarcaba bastante. Me puso las manos en la panza y les empezó a hablar a mis hijas. Les empezó a decir que se, que se tranquilizaran, que estuvieran tranquilitas, que, eh, que dejaran tranquila mamá. Y mi esposo les empezó a hablar y funcionó. Eso funcionó como que, como que, pues, sí, las tranquilizaba a ellas y ya no me dejaba de doler. Para esto, lo que los doctores me decían es que como eran gemelas y las dos estaban en una sola bolsa, las dos estaban creciendo. Y al momento de buscar espacio para crecer, pues, era cuando yo sentía esos dolores. Porque ellas trataban de, de tener espacio, de hacer espacio para crecer. Dice, es por eso que tú sientes esos dolores. Y eso lo vas a tener hasta que tus hijas nazcan. Porque ellas van a estar buscando un espacio. Pues, bueno, fueron así cada vez que yo sentía esos dolores. Pues, cuando me tocaban el trabajo, me tocaba ir. Y mi jefe me decía, vete a descansar. Llegaba a la casa y, pues, ya era de que mi esposo les empezaba a hablar y las tranquilizaba. Eso nos ayudó muchísimo el que mi esposo les hablara. Les pusiera la mano y les hablara y las tranquilizaba. Y, pues, sí, les, me ayudaba para que yo no tuviera ese dolor. Porque, pues, tampoco no podía tomar yo nada para el dolor. Y era algo que, que, pues, tenía que pasar porque ellas estaban creciendo. Aquí tengo otra foto, miren, de cuando estaba embarazada. Aquí tenía, yo creo que como cinco meses. A ver si se alcanza bien por el reflejo de la luz. Tenía como cinco meses, yo creo, en esta, en esta foto. Acá tengo otras fotos de cuando fue nuestro baby shower. Esto ya fue en septiembre, a finales del mes de septiembre. Ahí estoy yo con mi esposo. Aquí pueden ver la panza allá que tenía yo. Eran que ya casi los ocho meses. Y, este, a principios del mes de septiembre, me, nos mandaron, aquí estoy yo con mi esposo, miren. Estamos festejando el baby shower. A principios del mes de septiembre, me mandaron hacerme un ultrasonido. Pero fue un ultrasonido especial. En ese ultrasonido era súper importante porque ahí se iba a decidir, digamos, que, pues, el futuro de mis bebés. Teníamos que viajar. El ultrasonido que tenían que hacerme era un ultrasonido que ellos le llaman como 5D, algo así. No solamente que van a ver así, sino que van a ver como que más allá de lo normal, ¿no? Entonces, esa clínica que hacía ese ultrasonido, me nos quedaba como aquí a 3 horas. En un lugar que se llama St. Petersburg, aquí en Florida. Y, ese día nos fuimos con mi esposo. La verdad, fue la primera vez que fuimos a St. Petersburg. Está bien bonito. Nosotros nos encantó. Aunque fuimos de entrada por salida, pero nos gustó bastante desde la cruzada del puente. Y, ese día, pues, íbamos con toda la fe, íbamos con toda la buena energía, con toda la buena vibra, pensando positivo. En ese día, el doctor me iba a decir qué era lo que iba a proceder. Ya me habían dicho que iba a hacer cesárea. El día que me dijeron que iba a hacer cesárea, créanme que yo también me puse a llorar. Porque yo no quería cesárea. Yo le tenía un pavor a la cesárea. Cada vez que me decían cesárea, era así como que un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Yo no quería cesárea. Yo quería parto natural. Pero me dijeron que debido a que, pues, a todo lo que se estaba presentando, tenía que ser cesárea. Así que, desde ese momento, empecé a trabajar con mi mente para que se fuera haciendo la idea de que iba a hacer una cesárea. Iba a hacer una cesárea. Pero yo tenía mucho, mucho miedo. Mucho miedo a la cesárea. Me preguntaron si quería que me anestesiaran totalmente. O querían que me anestesiaran nada más de la cintura para abajo y yo estar despierta para cuando mis niñas salieran. Yo les dije que sí, yo quería estar despierta. Y, pues, aquí sí dejan entrar a alguien que te acompañe. En este caso, pues, entró mi esposo a acompañarme en la cesárea. Pero, bueno, nos fuimos a San Piresburg. Ese día, pues, como les menciono, era como que muy, era muy importante para nosotros. ¿Qué nos iba a decir el doctor? Llegamos, me hicieron ese ultrasonido. Recuerdo que lo hicieron de un lado, de frente, lo hicieron del otro lado. Y era una máquina como que especial. Y, pero, ¿saben qué? El doctor yo lo miraba muy tranquilo. A comparación de los otros que yo había visto, que sus caras y que se hablaban entre así, cuchicheo con las enfermeras. Eso no me gustaba, no me daba buena espina. Pero ese doctor lo vi tan tranquilo. Yo, y saben que cada vez que me hacían un ultrasonido, yo casi me dormía ahí en la cama. Porque yo sí padecí de mucho sueño durante el embarazo. Mucho, mucho sueño. Yo, si me sentaba, yo casi me quedaba ahí dormida. Entonces, yo lo veía muy tranquilo. Y, pues, eso también me daba tranquilidad a mí. Cuando terminó de hacerme el ultrasonido, se fue por los resultados luego, luego, y regresó. Y ese día, pues, nos dio mucha tranquilidad él porque nos dijo, dice, sí, tiene, la bebé tiene una válvula abierta en el corazón. Pero hay bebés que nacen así, con el tiempo se les va cerrando. Hay muchas opciones. Todo va a estar bien, no se preocupen. La opción, hay dos opciones. La opción, hay dos opciones que puedan suceder. La primera opción es que al momento de nacer los bebés, al momento de que nazcan las bebés, se le haga una operación a corazón abierto a la bebé y se le cierre esa válvula. La segunda opción, dice, es que con el paso del tiempo esa válvula se le va a ir cerrando por sí sola. Por naturaleza se le va a cerrar, no va a haber ninguna complicación. Dice, aquí vamos a dejar por la segunda opción. La primera opción de operación a corazón abierto es en caso de que suceda algo de emergencia en el momento. Dice, yo, cuando tus bebés nazcan, yo voy a estar ahí en el cuarto de la cesárea. Por cualquier cosa que suceda, vamos a estar listos para intervenir luego, luego. Tú debes de estar tranquila. Dice, todo va a estar bien, no te preocupes. O sea, ese doctor nos dio mucha tranquilidad, nos dio mucha paz y nos dio, pues, también buenas noticias. Eso fue como que, uff, para nosotros una lluvia de tranquilidad, la verdad, de mucha seguridad también. Así que regresamos de San Petersburgo, pues, alegres, positivistas. Regresamos, pues, pensando que todo iba a salir bien. Después, les digo, esa cita fue como a principios de septiembre. Entonces ya yo empecé a planear bien lo que fue mi baby shower, porque la verdad no tenía yo cabeza para eso. Empecé a planearlo bien. Las figuras de mi baby shower me las mandaron mis hermanas desde México, porque eran figuras de Fomi. Con lo que yo adorné todo el baby shower, mi cuñada me puso la comida, mi comadre también puso comida. Una amiga que, una amiga de mi cuñada, que estaba contenta porque yo iba a tener gemelos y ni siquiera era mi amiga. Ella me dijo, yo pongo el pastel. Ella se ofreció poner el pastel, ella puso el pastel. Otra de mis primas puso una ensalada. El chiste es de que todas quisieron cooperar. La verdad es que yo me sentía tan agradecida y tan bendecida. También mi patrón puso comida, él puso comida, él puso las tortillas. El chiste es de que la verdad es que estuvo muy, muy bonito mi baby shower. Y pues ya lo pude hacer como que más relajada, disfrutar más el proceso de prepararlo, porque ya sentía yo como que un alivio en mi pecho, un alivio en mi corazón, por lo que nos había dicho el doctor. Lo que sí me tenía todavía así nerviosa y pensando era la cesárea. Se los aseguro, se los aseguro que yo no quería cesárea. Yo le tenía un pavor a la cesárea. Y todavía de pensarlo hasta me da pavor. No sé, las operaciones me dan miedo. Y bueno, pues creo que por acá tengo otra foto. Dejen mostrarles. Acá está, miren. Esta también es del baby shower. Miren la panza que tengo ahí. Y eso, como les digo, ya es de ya casi los ocho meses, porque a mí se supone que el embarazo debe terminar a las 40 semanas, pero a mí la cesárea me la hicieron a las 32 semanas, por lo mismo de los riesgos. Y porque ya a las 30 semanas me hicieron un ultrasonido y bebé B se estaba enrollando el cordón umbilical en el cuello. Como ya no tenían mucho espacio, ya estaban las dos ahí muy apretadas, pues estaba enrollando el cordón umbilical. Entonces la cesárea me la hicieron a las 32 semanas. Y llegó el día. Yo les digo, yo me mantuve trabajando hasta... Mi cesárea me la hicieron un martes en la mañana. Yo trabajé hasta el domingo. Hasta el domingo en la noche. Yo me tocó cerrar la tienda. Hasta ese día, pues yo seguí trabajando. Mi patrón sí me dijo si quería yo tomarme tiempo antes, lo podía hacer. Le dije que no, que yo hasta el último día iba a trabajar. Y pues sí me tomé nada más el día lunes de descanso para preparar la maleta, para preparar las cosas que hicieran falta para, pues, ya ahora sí para la llegada de las bebés. Así que llegó el martes en la mañana. Me recuerdo que el lunes en la noche me di un baño de agua caliente. Traté de descansar lo más que pude. Platicamos mi esposo y yo de que, pues, todo iba a estar bien. De que todo iba a estar bien. De que íbamos a comenzar una nueva etapa. Y muchas cosas así, ¿no? Hasta recuerdo y me emociono. No, pero sí, ese día, pues, ya tratamos de dormir los dos temprano, descansar temprano, porque, pues, sabíamos que al otro día nos esperaba una nueva aventura. Nos esperaba... Nos esperaba algo nuevo en nuestras vidas que nos iba a cambiar por completo. Así que, pues, sí, sí. La verdad es que sí recuerdo haberme dormido temprano. Sí descansé, a pesar de que la cesárea todavía me estaba... Me estaba así como que volviendo un poquito loca porque no quería. Pero también mis hermanas me decían, pues, estate tranquila, no te preocupes. Todo va a estar bien, tú tranquila. Vas a ver que todo va a salir bien. Pues, bueno, nos fuimos de la casa. Nos levantamos como a las cinco y media de la mañana. Yo me di otro baño, me arreglé. Salimos de la casa a las seis. Seis y cuarto, más o menos. Salimos de la casa el martes por la mañana. Un veintiuno de octubre por la mañana. Y el hospital nos quedaba como cuarenta minutos. Bueno, nos quedaba a treinta y cinco minutos por la vía rápida, a unos cincuenta minutos por la vía larga, que la vía larga es toda la orilla de la playa. Toda la orilla de la playa. Y recuerdo que ese día mi esposo y yo quisimos irnos por toda la orilla de la playa. A mí me encantaba mucho la playa. Me encanta mucho la playa. Disfruto ir a la playa. Yo soy como que, como que yo fui pez en mi otra vida. Entonces ese día yo creo que mi esposo, por tranquilizarme, por, no sé, decidimos irnos por toda la orilla de la playa. Y pues nos hicimos cincuenta minutos de camino. Un poquito menos porque no había tráfico. Nos fuimos, pues, bien temprano. La cita yo, supuestamente mi cesárea estaba programada para las ocho de la mañana, pero obviamente yo tenía que estar media hora antes. Así que llegamos temprano. Llegamos como las siete y cuarto al hospital. Luego, luego que llegué, me dirigí a la oficina donde está lo de los partos. Y pues me dicen, sí, ya está tu nombre. Me pusieron, ya saben, el brazalete. Me trajeron la silla de ruedas. Me pusieron mi maleta en las piernas. Y le dijeron a mi esposo, vengase con nosotros. Y nos subieron al cuarto. Nos subieron a un cuarto donde es el cuarto de la preparación. Me pusieron, me pusieron unas calcetas en las piernas para la circulación. Me pusieron unas, como unas tipo, ¿qué les diré? ¿Qué son? Como esos aparatos que le ponen uno aquí para medir la presión. Así, pero me lo pusieron en las piernas. Era una maquinita que estaba como que masajeando mis piernas. Y le pregunté a la enfermera y me dice, eso es para que tengas buena circulación. Porque pues traes tus piernas hinchadas. Y por lo del embarazo y todo eso, ¿no? Y dije, bueno, siento rico. Yo sentía bien. Y unas medias blancas que te ponen para lo de las cirugías. Yo no sabía. Hasta ese día supe que para las cirugías te ponían unas medias blancas. Pues yo también tenía que haber ido en ayunas. Desde un día anterior no tenía que haber comido nada. Y yo tenía mucha hambre. Pero pues no podía comer nada. Así que ahí estuvieron. Yo creo que como en media hora me prepararon para lo de la cesárea. Entraron los dos doctores y nos dijeron que te iba a estar bien. Que ellos iban a estar ahí en el quirófano. Por cualquier cosa estaba disponible. Como en ese hospital, en ese tiempo no era exclusivo para niños. El hospital de niños estaba en Miami o en San Petersburne. Ese día nos dijeron que estaba el helicóptero listo. Por cualquier cosa que llegara a pasar. Luego trasladaban a las bebés y todo ese rollo. Las incubadoras estaban listas por si las bebés lo necesitaban. Porque recuerden que pues eran dos en lugar de una. Y el problema de la válvula. Eran 32 semanas que las iban a sacar. Entonces me dijeron en caso de que necesiten encubadora. Todo dice todo está listo mamá. Usted no se preocupe. Usted tranquila. Relájese. Todo va a estar bien. Y pues bueno. Estaba yo entre nerviosa. Emocionada. Angustiada. Bueno yo tenía. Yo creo que en ese momento yo sentí todo. Todo. Todo lo que se podía experimentar. Y pues también muy contenta. Porque por fin iba yo a tener en mis brazos a mis bebés. Que hasta ese momento todavía ni siquiera yo me la creía que eran gemelas. Yo todavía no lo podía ni creer. Créanmelo. Y pues bueno. Ya llegó el momento en que nos llevaron. Primero le dijeron a mi esposo. Primero nos vamos a llevar a ella. Para ponerle la epidural. Y después venimos por ti. Para que llegues al área de donde va a ser la operación. Y sí. Recuerdo que si ya cuando me pusieron la epidural. Eso sí me dolió. Aparte de que tienes que ponerte en una posición así. Sacar lo que es toda la espalda. Sacarla así. Y con la panza y te agachan. Entonces es súper incómodo. Cuando me pusieron la epidural. Yo sentí que metieron un hilito por mi columna. Que metieron un hilito. Y al jalar ese hilo. Yo sentí como me jalaron un nervio del lado de mi cadera. Yo lo sentí así como lo estaban jalando. Como si me hubieran jalado un hilo desde el pie. Así lo sentí. Pero pues no dije nada. ¿Verdad? Yo no dije nada. Ya una vez de que me lo pusieron. Me acostaron. Y me empezaron a pinchar el pie. Y me dijeron sientes. Y les dije siento pero muy poquito. Y me dice ahorita en cuestión de minutos ya no vas a sentir nada. Así que empezaron a prepararme. Me ponen. Ya saben ponen esa cosa para que uno no vea. Llegó mi esposo. Todo ese rollo. Pero hasta cierto punto yo todavía estaba sintiendo. Ellos empezaron. Ellos empezaron a cortar. Cuando ellos empezaron a cortar. Yo estaba sintiendo. No sentía al 100%. Yo sentía digamos como un 30%. Pero yo sentí cuando estaban cortando. No sentía gran dolor. Pero si sentía esa sensación de que estaban cortando. De que estaban jalando. Y las náuseas que le empiezan a dar a uno. Y pues no sé. Hubo un momento en que la tela se bajó un poco. Y a mi esposo sí le tocó ver. Casi todo lo que fue la cesárea. Él fue el que me contó. Porque él sí le tocó ver todo. Ahora sí que le digo a mi esposo. Tú sí me conoces por dentro y por fuera. Porque él vio todo. Y bueno. Pues sí. Yo sí sentí. Yo creo que lo que me dijo la enfermera. Me dijo. Es que si tienes nervios. La anestesia no te va a poder agarrar bien. Necesitas relajarte. Para que la anestesia te agarre bien. Y tú dejes de sentir. Pues el procedimiento. Que están haciendo ellos. Ya como a los. ¿Qué será? Cuando yo escuché llorar a la primer bebé. Pues ya. Los nervios de la cesárea. Ya se me habían pasado. Ya yo empecé a llorar. De la emoción. De que había escuchado a mi. A mi hija. Dice mi esposo. En un dos por tres. Los ojos se te llenaron de agua. Dicen. Parece que te hubieran echado una cubeta de agua. Me mostraron a la bebé A. Que era la que pues decían que traía la válvula abierta. Me dice. Está bien. Está sana. Se la llevaron a limpiar y todo eso. Y en cuestión de segundos. Mis hijas se llevan por segundos. Porque ni siquiera fueron minutos. Unos. Que serán cinco. Diez segundos. Y salió la bebé bebé. Y también llorando. Y la mostraron. Y que todo bien. Y se lo llevaron para limpiarlas. Mi esposo fue para allá. Estuvo ahí con ellas. Y pues que todo había salido bien. No hubo necesidad de nada. Bendito Dios. De verdad. De verdad que Dios es grande. Cuando. Cuando ponemos toda nuestra fe. Toda. Toda nuestra esperanza. Toda. Esa buena energía. Las cosas suceden. Las cosas suceden. Y pasan para bien. De verdad que. Mis hijas nacieron. Bendito Dios. Nacieron bien. Gracias a Dios. Las dos. No necesitaron. Ni siquiera. Incubadora. Mis hijas. No las pusieron en incubadora. A pesar de que. Pues fueron. Fueron prematuras. Porque las sacaron antes de tiempo. No las pusieron en incubadora. No necesitaron. Ninguna operación. No necesitaron nada. Luego. Luego. Que las limpiaron. Y todo eso. Pues se las llevaron. Junto con mi esposo. Para. Ya saben que les ponen. Que vacunas. Y todo el rollo ese. Ya mi esposo. Se fue con las niñas. Y pues ya me quedé yo. Ahí. Fue donde ya nada más. Terminaron de coser. Porque ya habían hecho. Todo lo que tenían que hacer. Limpiado y todo eso. Yo sentí como que. Todos los intestinos. Me los pusieron. Así hasta adentro. Hasta arriba. Pero. Ya. Terminaron de coser. Y pues. Me pasaron a mí. Al otro cuarto. Que cuando. La anestesia. Empieza a pasar. Sientes. Un. Empiezas así a temblar. Yo tenía demasiado. Frío. Y estaba temblando bastante. Las enfermedades. Me pusieron sábanas. Por todo alrededor de la cabeza. Por todo el cuerpo. Sábanas calientes. Recuerdo que hasta me salió. Un fogazo. De la. De la. De la calentura. Que yo sentía. De. De. La reacción de. Después de la. De la anestesia. Pero. Sentía la emoción. De ver a mi esposo. Ahí sentado. Con las dos niñas. Porque las enfermeras. Se lo pusieron así. A las dos niñas. Dice. Yo. Tengo unas fotos. Voy a ver si las encuentro. Para poder. Para poder. Ponérselas aquí. Porque esas fotos. Las tomó mi amiga. Mi amiga del alma. Evelyn Hernández. Ella estuvo conmigo. En todo. Todo el tiempo. Ella estuvo ahí. En el hospital. Las fotos que tengo. Son gracias a ella. Porque ella las tomó. Y aquí está mi amiga. Con mis gemelas. Tenían creo que. Como. Tres. Cuatro semanas. De nacidas. Ella fue la que tomó. Las fotos en el hospital. Ella llevó a mi mamá. Al hospital. Para poder conocer. A las gemelas. Ella estuvo conmigo. No solamente ese día. Sino durante. Todo el embarazo. La verdad. Esto se lo agradezco. Muchísimo. Ella es. Hermana del alma. Y. Tengo unas fotos. Porque ella tomó unas fotos. Cuando mi esposo. Está con las nenas así. Si las encuentro. Se las voy a poner por aquí. Y cuando yo veo. Esa. Esa. Esa escena. Pues imagínense. El corazón. Ay. El corazón se me hacía. Así bien grandote. De la emoción. Y de poder ver. Ya a mis hijas. Ahí. Ahora sí. Era que. Digamos. Oficialmente. Era de que yo tenía. Gemelas. Que. Por. En la panza. Mientras las tenía en la panza. Pues. Como que todavía estaba. De verdad. De verdad. Y el verlas ahí. Pues ya. Era oficial. Que si eran gemelas. Mis hijas. Nacieron bien chiquitas. Estaban. Mis hijas. Tienen las. Las manos. De mi esposo. Los pies de mi esposo. Tienen dedos largos. Tienen manos largas. Pero. Estaban. Estaban chiquitas. Pues. Imagínense. Ocupar el espacio. De un bebé. Repartirlo entre dos. Pues. No fue nada fácil. También para ellas. Aquí tengo unas fotos. De cuando nacieron. Dejen mostrar. Las tan chiquitas. Que estaban. Que las dos. Cabían. En la misma. Cuna. Miren. Así dormían las dos. Y las pueden ver. Aquí está una. Y acá está la otra. Ahí. Y en esa cuna. Durmieron por mucho tiempo. Porque. Las dos. Las dos estaban chiquitas. Y las dos cabían ahí. Esa fue la cuna. Que nosotros escogimos. Para. Para ellas. Y. Miren. Aquí están mis. Aquí están mis hijas. Me encantaba vestirlas. Igual. Me encantaba. Y pues. También en el baby shower. Me regalaron ropa. Igual. Entonces. A mí me encantaba vestirlas así. Cuando ellas dormían. Miren. Hasta dormidas. Se agarraban de la mano. Ellas durmiendo. Y agarradas de la mano. Todo el tiempo. O todo el tiempo. Las dos juntas. Las dos dormían así. O sea. Era una. Es. Ha sido una experiencia. Hermosa. E inexplicable. El poder. Tener gemelas. El convivir con gemelas. Aquí están ellas durmiendo. Y. Pues. Yo les daba. Un chupón de un solo. Un color a una. Y otro color a otra. Para poder identificarlas. Pero obviamente. Cuando estaban chiquitas. Yo me confundí muchas veces. Muchas veces. Le di la mamila. Dos veces a una. Las cambiaba de pañal. Dos veces a una. Entonces. Eran cositas así. Que me pasaban. Que nos da risa. Recordar. Pero. Pues. Son cosas que pasan. Aquí ya están. Más grandecitas. Aquí las pueden ver. A ver. Se enfoca. Ahí la cámara. Y están más grandecitas. Estas. Ya casi. Era su primer año. Porque esta foto. La estaba yo tomando. Para. Para su primer año. Creo que esta fue. En el mes de septiembre. Ellas nacieron. En octubre. Aquí. Estas. No recuerdo la fecha. Pero igual. Ellas. Pues. Ya ven. Ahí. Ya se empezaban a sentar. Ya comían. Y. Todo el tiempo. Juntas. Y todo el tiempo. Risa y risa. Se ponían ellas. Ahí. A jugar. Acá tengo otras fotos. Dejen mostrárselas. Es que saqué algunas fotos. Para poder mostrárselas. Esta fue nuestra primera navidad. Con las gemelas. Ahí estoy yo con mi esposo. Fue nuestra primera navidad. Su primer navidad. De mis hijas. Acá tengo otras fotitos. Esta fue. Su bautizo. Yo a mis hijas. Las bauticé. Chiquitas. Ahí estamos en el bautizo. Las bauticé. ¿Qué tendrían? Como unos cinco meses. Estaban chiquitas. Cuando yo las bauticé. Esta pues es del baby shower. Ya también se las enseñé. Acá tengo otra foto. Es que tengo. Tengo algunas fotos. Que les saqué yo acá. Acá están comiendo también. Ahí están comiendo las dos. Y después del embarazo de las gemelas. Así fue que yo quedé. Con ellas yo bajé. Mucho. Mucho de peso. Ahí yo creo que pueden apreciar bien. Así fue como yo quedé. Pero. Perdí mucho cabello también. Yo perdí mucho. Mucho cabello. Aquí ya tenía como. Como un mes. Como un mes y medio. Sí. Yo creo que como un mes y medio. De que habían nacido las gemelas. Ese día fue el día que las llevamos a la playa. Por primera vez que llevamos a las gemelas. A la playa. Con mi amiga. Que les mostré la foto. ¿Dónde la dejé? Sí fue. Fue al mes y medio. La verdad. Es que yo me recuperé. Súper rápido. De la cesárea. Fue este día. Yo me recuperé. Muy rápido. De la cesárea. Bendito Dios. Inclusive. Fíjense que regularmente acá. Les estoy hablando de. En el 2008. Acá cuando te hacían cesárea. Tenías que quedarte cinco días en el hospital. A los cinco días te dejaban ir. Si era un parto natural. A los dos días. Ya podía salir. Pero con cesárea. Eran cinco días. Por ley. Que tenías que estar ahí. Yo recuerdo que al segundo día. Yo ya me paré de la cama. Me metí a bañar. Y cuando entró la doctora. Me dijo. Porque ya ahí fue una doctora. Entró. Y que le preguntó a mi esposo. Que dónde estaba. Y le dijo. Se está bañando. Oh. Dice. Entonces se siente bien. Y le dijo mi esposo. Sí, sí, sí. Se siente bien. Dice. Yo regreso después. Se fue. Después regresó. Y me dijo. ¿Cómo te sientes? Dice. Te veo bien. Te veo caminando. Yo ya estaba. Yo andaba dando pasos. Y le digo. Pues sí. Me siento bien. No. No me duele. No nada. Me dice. Eso es bueno. Bueno. Dice. ¿Te quieres? No. Me dijo. Al otro día. Mañana vengo a checarte. A ver cómo sigues. Y vemos cuando te doy tu alta. Le dije. Sí. Pues para el tercer día. En la mañana. Como eso de las nueve de la mañana. Igual yo andaba caminando. Porque yo no. Yo quería caminar. Para no sentirme. Pues ahí como toda entumida. Me dijo. Dice. Te veo. Te veo mucho mejor. Le dije. Sí, sí. Estoy bien. Me dice. Ok. ¿Tú qué quieres? ¿Te sientes bien? Como para irte a tu casa. ¿O te quieres quedar aquí? Hasta los cinco días. Que es por ley. Por cesárea. Y le dije. Pues yo me siento bien. Si me quiere mandar a mi casa. Está bien. Porque yo quería estar en casa. A gusto. Y me dice. Ok. Te voy a dar tu alta. Y hoy en la tarde. Se pueden ir. Y le dije. Perfecto. Así que. Al tercer día. En la tarde. Nosotros salimos del hospital. Yo recuerdo. Que en esas épocas. En octubre. Cuando sacamos a mis hijas del hospital. Las sacamos bien tapadas. Porque hacía mucho. Mucho aire. Y el aire estaba súper frío. En esa época. Hacía mucho frío. Ya aquí en Florida. Bien diferente. Ahorita. Que llega diciembre. Y todavía hace calor. Pero. Sí. Yo me recuperé. Muy rápido. De la cesárea. Fue muy. Muy rápido. Que me recuperé. Me sentí bien. Y bendito Dios. Pues todo salió bien. Respecto. A la válvula. De. De mi hija. Que es Yamila. Gracias a Dios. Todo salió bien. Con el tiempo. Esa válvula. Se cerró. Tendrá que ser. Como un año. Que le volvieron a hacer. Un estudio. Pero se lo hicieron. A petición mía. Porque yo. Quería estar. 100% segura. De que eso había cerrado. Y me dijeron. Que sí. Me dijo el doctor. El cardiólogo. Me dice. Tu hija está. Perfectamente bien. Esa válvula. Si alguna vez. Estuvo abierta. Ahorita no hay. Seña de que. Este. Estuvo abierta. Todo está bien. Todo está. En perfectas condiciones. Ella. Está al 100. Y eso. Yo lo hice. Porque yo quería sentir. Esa tranquilidad. Esa seguridad. Que su pediatra. Me había dicho. Que en los primeros. 3-4 años. Esa válvula. Se cerraba. Y le hicieron un estudio. Y me habían dicho. Que sí. Que ya estaba cerrando. Pero yo quería. Estar 100% segura. En esta época. Que de verdad. Ya estaba cerrada. Yo mandé. Pedí ese estudio. La pediatra. Me dio el referido. Y efectivamente. Gracias a Dios. Todo está bien. Las dos están bien. Las dos estuvieron sanas. La verdad es que. Ha sido una gran bendición. Y yo siempre digo. Hay que tener fe. En el que tú creas. En el que tú creas. Como tú le llames. Al final de cuentas. Es el mismo Dios. Para todos. Y tener mucha. Mucha fe. Y poner toda nuestra. Nuestra esperanza. En esa fe. Que todo sale bien. Esa es la historia. Aquí termina la historia. De ese embarazo. De las gemelas. Ahí les mostré las fotitos. Y pues bueno. Ya vendrá la historia. Del embarazo. De Renatita. Que también. También tiene sus. Sus anécdotas. Que contar. En ese embarazo. Muchas gracias. Por estar aquí. Gracias por acompañarme. En esta story time. Dicen que. Que recordar. Es volver a vivir. Y la verdad es que sí. Yo he vuelto a vivir. Todos esos momentos. Y digo wow. Todo lo que ha pasado. Y yo veo las fotos. De mis hijas. Y. Y. Los recuerdo. Como si fuera ayer. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Espero no las haya aburrido. Porque sé que se hacen largas. Pero bueno pues. Son historias. Que no se pueden reducir. A poco tiempo. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Gracias nuevamente. Bye.